Bien, para esta clase lo que vamos a ver ahora, si como ya saben crear variables en el video anterior Crear el ejemplo 1, solamente crear las variables Miren, yo voy a crear otro archivo, new file, dentro de clase 1, presionen en clase 1 New file, creemos ejemplo 2 Y le podemos poner que esto sea ePrint Mostrar, mostrar-bar, .pi Todos juntos el nombre, siempre todos juntos, separados por guión bajo o por guiones, no hay problema Que todos juntos pongan el nombre al archivo de Python Y no se olviden .pi Ahora aquí, imagínense que yo me voy a crear todas estas variables, las voy a copiar acá Yo en este video vamos a aprender como mostrar estas variables De que forma las podemos combinar y mostrar Lo que también podríamos hacer nosotros es comentar esto Para hacer comentarios aquí en Python, lo que podríamos hacer es el signo numeral Y decir, che, todo lo que hice acá son crear variables y asignar valores Eso es lo que hice Ahora en la siguiente parte, yo acá abajo puedo poner un comentario con el numeral y decir mostrar variables Los comentarios lo que hacen es como escribir algo y nadie no va a influir en su código No es que esto se va a aparecer en la ejecución del programa Solamente es que a vos te sirve cuando vos cerras todo esto y venís después de dos semanas y decís Ah, mira, acá creé variables y acá estoy mostrando Eso es lo que hacen los comentarios, me ayudan a mí a leer mi código nuevamente O otra persona también Ahora, para que yo muestre estas variables solamente basta con escribir el comando print ¿Sí? Podemos usar este que tienen aquí o si no este que tienen aquí O acá hay varios ejemplos de print ¿Sí? Si escriben el primero seguro les aparece todo esto que no entendemos por aquí aparece Pero si escriben print y tienen instaladas las extensiones que les había dicho en uno de los videos Miren, este print me da esta opción Escribir un mensaje y demás Yo lo voy a hacer manualmente y después lo vamos a hacer con estas opciones Para escribir un mensaje o mostrar algo, mostrar el contenido de las variables Primero vamos a hacer un print Contro el espacio, elijo print Paréntesis, paréntesis que abre, paréntesis que cierra ¿Sí? Y dentro de este print va un string o lo que quieren mostrar Yo voy a mostrar un string Por ejemplo, voy a poner así Mostrando variables Ese es el mensaje Fíjense que lo que estoy poniendo solamente es un dato string porque está entre comillas Estoy imprimiendo, imprimiendo un valor string O sea, no está guardado, estoy imprimiendo solamente el valor No la cajita, no la variable Estoy imprimiendo un valor de tipo string Guardemos, ahí fíjense que Control y, ponemos Y ahí guarde, control s, guarde los cambios Clic derecho Hagamos clic derecho Ejecutemos la aplicación Zoom Python Terminal Y ahí está el mensaje Bien Profe, ¿puedo imprimir la variable número? ¿Sí? Mira, vamos abajo Hagamos un print O donde quieran hacerlo Es paréntesis, paréntesis Y, ¿puedo imprimir la variable número? Sí Vamos número Perfecto Fíjense, ahí está la misma variable Si la seleccionan Ahí está seleccionada la de arriba Está haciendo referencia a esa cajita que vale 3 Guarden, control s Y ejecuten aquí el archivo de Python Y ahí tienen un 3 Lo mismo pueden repetir con las otras variables Por ejemplo, la variable precio En vez de número voy a poner mi precio Ahí está Clic derecho Ejecutamos Y ahí tenemos, fíjense 10 100.99 Bien, si imprimen correctamente Pero, profe, ¿qué tal si quiero escribir acá El precio es? Y luego ese valor 100.99 Y bueno Acá yo tendría que poner primero un mensaje ¿Sí? Entonces Háganle un Fíjense, todo va dentro de los paréntesis ¿Sí? Así que Respeten los paréntesis Yo acá tengo imprimiendo la variable La cajita esa Pero adelante quiero un mensaje Entonces sería capaz un string Así entre comillas Entonces yo voy a poner comillas, comillas Y voy a decir Y ahí escriban el mensaje que quieren El precio es Dos puntos Así quiero que aparezca Fíjense que estoy imprimiendo Un string Y por otro lado estoy imprimiendo Una variable Que vale 100.99 Si ustedes lo ponen así ¿Sí? Por ejemplo El mensaje que es un string Y una variable Cualquiera No me importa el tipo de datos Cualquiera Acá le sale un error Rojo Ahí sale Es que está mal Ustedes para imprimir dos cosas O dos tipos de datos Dentro de un mismo print Tendré que poner el mensaje Y coma Y recién la variable De esta manera Python va a unir Esto Más esto Y lo va a imprimir Todo junto Control S Ejecuten la aplicación Y ahí tenemos Miren Mostrando el precio Es El espacio También lo contempla Porque puse acá un espacio No este espacio Fíjense que Separen El mensaje Entre comillas Es un dato Y coma Y acá va el otro dato Que obviamente está guardado En una variable Puedo imprimir más cosas Sí Por coma Separa por coma Y imprimamos No sé Otro mensaje Otro string Es más O imprimamos la variable de nombre Así Perfecto Ahí dice El precio es 100 Y dice Cristian Pallesteroy ¿Sí? Lo está imprimiendo Siguiente ¿Sí? Y acá Hagamos un mensaje Que diga El formulario Hagamos un espacio Y diga El formulario Está habilitado Habilitado Una pregunta Si quieren Ahí podemos poner Y coma Y ahora voy a mostrar Una variable Por ejemplo Ahí está Habilitar botón La escribimos ahí Entonces ustedes van uniendo Un string Con una variable float Con una variable string Con un string Que no está guardado En una variable Y con un vol Que sería una variable lógica Fíjense Ahí está Perfecto Fíjense que aparece falso Ahí está perfecto Está uniendo todo No importa Imprime lo que quieran Cualquier tipo de dato No es necesario Que el mensaje vaya primero Miren Puede ir primero la variable Luego otra variable Y así Lo único que tienen que respetar Que después de la coma Tiene que haber Antes de la coma Tiene que haber Algo Y después de la coma Tiene que haber Fíjense Párense en cada coma A la izquierda hay algo Sí A la derecha hay algo Sí De la coma Hay algo Sí Y a la derecha También Si siguen eso No va a haber ningún problema Va a haber problema Cuando ustedes queden así Borran esta variable Fíjense que esta coma Fíjense que esta coma Queda colgando ahí Bueno acá lo hizo pasar Pero no sería lo correcto Ahí está ¿Se entiende? Entonces ustedes pueden imprimir Un mensaje O pueden mostrar las variables Como ustedes quieran Es más Puedo imprimir aquí No sé Puedo escribir True En vez de que esté guardada La variable El valor en esta variable Directamente En vez de poner Habilitar Botón Podría escribir Su valor Falso Así No va a haber ningún problema Para resumir Puedo imprimir variable Que tiene adentro un valor O el valor directamente Sin que esté guardado En una variable Para armar el mensaje Que yo quiera En el PRI ¿Sí? De esa manera Ustedes pueden mostrar los datos Sin ningún problema Y cuando ustedes lo deseen ¿No? Pueden mostrar lo que quieran Pueden mostrar lo que quieran Pueden mostrar lo que quieran